Bueno, en la COP25 lo que hicimos fue ratificar los compromisos de México ya asumidos y tendremos que presentar a partir del mes de marzo del 2020 cuáles van a ser las metas ajustadas hacia arriba, más ambiciosas. O sea, vamos a seguir en esa dirección. Y principalmente lo que se mostró ahora en la COP, me parece a mí, es la mayoría de los países del mundo están ratificando o ampliando sus compromisos. Yo no tendría una visión pesimista, yo más bien diría que contrario a lo que se esperaba, si te pones a revisar lo que cada país dijo, pues tenemos un avance significativo desde el punto de vista de que están ratificando o ampliando sus metas. Claro que nos faltan los países más importantes en su contribución al calentamiento global todavía, pero el resto del mundo está en un compromiso mayoritario para acelerar las acciones y reducir los impactos del cambio climático.